Buen día, nos encontramos hoy en el hangar de la Corporación Educativa Indoamericana, la Escuela de Aviación de Bogotá, para que conozcamos sobre el curso de pintura aeronáutica. ¡Vamos! Nos encontramos en ese momento con Cristian Huertas, coordinador de la oficina de Trainer Plus de la Corporación Educativa Indoamericana. Cuéntanos un poco más sobre este programa, Cristian. Gracias, Carlos Mario. Efectivamente nos encontramos impartiendo el curso de la OASI del programa Trainer Plus Pintura Aeronáutica. Este es un curso que se encuentra certificado por el programa Trainer Plus de la OASI, el cual cumple con todos los estándares y lineamientos que tiene establecidos esta organización para poder cualificar personal, cualificarlo por competencias, es decir, que al finalizar esta capacitación tengan las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para poder desempeñar apropiadamente la labor de pintor. Recordemos que la pintura de las aeronaves no solamente responde a una necesidad de estética de las compañías, sino de seguridad. Es el elemento que precisamente salvaguarda todos los componentes estructurales de la aeronave y es de muchísima importancia para la seguridad operacional de los vuelos. Gracias, Cristian. Continuemos entonces aprendiendo sobre el programa. Nos encontramos en este momento con el instructor Juan Manuel Álvarez, que nos va a hablar sobre este curso. Gracias, Carlos Mario. Soy el instructor de la OASI para los cursos de aplicador para pintura aeronáutica en certificación para las personas que trabajan en los talleres de pintura. Y soy el instructor para el curso de certificación para inspectores de pintura y recubrimiento aeronáutico. Los integrantes de cualquiera de los cursos van a aprender las normativas, los procedimientos técnicos avalados y actualizados de acuerdo con los sustratos o materiales aeronáuticos con productos aeronáuticos de la pintura y sus materiales consumibles bajo procedimientos técnicos y regulaciones que tienen que ver particularmente con la aeronave, como es el peso y balance para efecto del impacto del recubrimiento en lo que es la valoración o operación de vuelo por parte de las aeronaves independientemente de que sea de ala fija o avión o ala rotatoria o helicóptero. Particularmente para el curso de aplicadores de pintura, se les enseña desde la preparación de superficie la correcta y técnica preparación de la mezcla, su aplicación, la selección de los equipos y los principios de inspección como inspección particular que deben tener para la entrega de cada uno de los trabajos en el taller, cabina o hangar. Y en el curso de inspectores se abonda a las diferentes pruebas, inspecciones y procedimientos de inspección con el correcto manejo de los equipos, la calibración de los mismos equipos y la determinación de las frecuencias para llegar a los formatos de inspección que lo avalan para determinar el tiempo y nivel de protección que debe generar un recubrimiento a una aeronave para todo el tiempo de servicio que estará regulado a través de otros manuales aeronáuticos. Mil gracias a ustedes, muy gentil. Muchas gracias instructor. Síguenos en las redes sociales. Si no, si no, no es suave. Si. Si no, si no, no se черeste mensaje del tiempo. Si no, si no. Si no, si no, si noArra en el primer lugar porque no es así. Si no, si no, si no, cada vez. Si no, si no. O sea, si no, en la zona compensa si no miejsce para quemoca en answeredündero. Gracias.